El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales, líderes y emprendedores, que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor para espíritus emprendedores Hola a todos, estamos por comenzar la clase número 24, que corresponde a la segunda parte del ensayo oficial del REME de este año. Sí, yo extraje algunos ejercicios, obviamente no todos, porque por tiempo no se alcanzan a hacer. La primera parte incluía ejercicios de números y álgebra, y esta parte incluye números, o sea, el eje temático de geometría y datos y azar. Sí, yo extraje los que pensé que en algún momento podían dar un poco más de complicaciones o que engloban un poco más de materia. Entonces vamos con el ejercicio número 1 de geometría. Dice, en la circunferencia de centro O de la figura adjunta, los puntos A, B, C y D pertenecen a ella. Me afirma que el segmento A, B es congruente con el segmento C, D, o sea, que son exactamente iguales. M y N pertenecen a los segmentos A, B y C, D, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones puede ser falsa? Entonces, lo que es importante, siempre cuando veamos triángulos dentro de una circunferencia, la idea que más nos va a servir a nosotros para poder analizar este tipo de ejercicios es, primero que todo, distinguir cuáles son nuestros radios. Por ejemplo, si nosotros miramos esta figura, cualquier segmento que vaya desde el centro a algún lado de la circunferencia es un radio. ¿Qué significa? Que O, B es radio, que O, C es radio. Por ende, como todas son radios, todos miden lo mismo. O, D es radio y O, A también es radio. ¿Ya? O sea, además de eso, a mí el enunciado me dice que A, B es congruente con C, D, ¿sí? Lo voy a poner con otro color esta para que se distinga. Está diciendo que todo este lado de acá, todo este lado es igual a todo este lado de acá, ¿sí? Entonces, lo más probable, fíjense, por lado, 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 tenemos un triángulo. En ambos casos tenemos un triángulo isósceles, ¿sí? Vamos a analizar al tiro estas cosas porque así vamos a poder desprender al tiro. ¿Qué significa que sea un triángulo isósceles? Tenemos dos lados que son iguales, ¿sí? Dos lados iguales. Por ende, sus ángulos basales... Voy a hacerlo con color verde mejor. Sus ángulos basales también son iguales. ¿Qué significa? Que este ángulo es igual a este ángulo. Y por ende, como estos otros lados también son radios, de igual medida, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Por lo que podemos intuir que este ángulo de acá va a ser este otro ángulo de acá. Ya, por ende, significa que el triángulo... Nosotros ya al tiro podemos decir que el triángulo A, B, O es congruente con el triángulo C, D, O. Y esto nosotros lo podríamos haber dicho antes de analizar el tema de los ángulos, podríamos haber dicho por lado, lado, lado. Porque ambos tienen dos lados que son iguales a los radios y un lado que el enunciado me decía que era igual, que era el A, B con C, D. Entonces, esos triángulos son congruentes. Entonces, veamos algunas cosas. Por ejemplo, veamos el tiro en la letra C, que incluye esto que acabamos de decir. Dice, el arco C, D es congruente con el arco A, B. Esto que está como más negrita, ¿son igual? Sí, porque si este ángulo, que tiene una cierta medida, recuerden, el ángulo del centro va a ser igual al arco. Si este, por ejemplo, mide 40, el arco también mide 40. Y este ángulo es igual a este otro, lo que implica que este arco también es congruente con el de acá. Sí, por ende, la letra C es verdadera. A mí me pide la falsa. ¿Qué otra cosa podemos concluir? Por ejemplo, acá me dice que C, N, dice, es congruente con N, D. C, N es congruente con N, D. ¿Por qué podemos concluir esto? Porque, en este caso, fíjense, nosotros tenemos, acá está un ángulo de 90 por este. Acá también tengo un ángulo de 90, ¿cierto? Entonces, tenemos un ángulo, este que está en verde. Tenemos en ambos, vamos a mirar estos triángulos. Tenemos que mirar el triángulo O, C, N, el triángulo O, C, N, y el triángulo O, N, D. O, N, D. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a poner otro color. Quiero que se fijen. En ambos tenemos un ángulo que es verde. Ya tenemos un ángulo de 90, por ende, este tercer ángulo, que va a ser este, va a tener que ser igual a este otro de acá. ¿Ya? Y fíjense, ambos comparten este lado en común. Entonces, yo podría decir que estos dos, estos dos, y tienen ese lado común y tienen el lado verde también. Por ende, yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, ¿por qué? Tenemos lado, ángulo, por el teorema de lado, ángulo, lado. ¿Y lado? Este verde, acá también está el verde. ¿Qué ángulo? Este rosado, este rosado. ¿Y qué tercer lado? Este que está aquí compartiendo. Que es el que está justo aquí, que intersecta después el punto N. ¿Ya? Por lado, ángulo, lado, no se puede decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Entonces, si son congruentes, significa que todos los lados son iguales. Por ende, este tercer lado acá, que es Cn, ¿va a ser congruente con Nd? Sí. Entonces, también va a ser verdadera. Después dice, OC es igual a OB. OC es igual a OB. Ya habíamos dicho que eran iguales porque son radios de la circunferencia. Aunque no hubiésemos hecho todo esto que acabamos de ver, solo con ver que son radios, nosotros podemos decir que son congruentes. Entonces, por ende, una de las falsas va a tener que estar acá abajo. ¿Quién me dice acá abajo? Dice que ON es igual a OM. ON es igual a OM. Si nosotros ya dijimos que estos dos triángulos son congruentes, significa que las alturas también lo son. Por ende, este también es verdadero. ¿Y cuál va a ser la falsa? Este de acá abajo. ¿Pero por qué es falsa? Me está diciendo que BM es igual a OM. Me está diciendo que esto de aquí es igual a esto de acá. ¿Ya? Para que esta característica se dé, tenemos que tener un triángulo isósceles, pero no cualquier triángulo isósceles, sino que un triángulo isósceles rectángulo. ¿Ya? Y acá no tenemos un triángulo isósceles rectángulo. Solamente tenemos un triángulo isósceles. ¿Ya? Esta es una altura. Para que sea un triángulo isósceles rectángulo, tendría que haber sido así. Nosotros sabemos que estos dos lados son iguales, pero además aquí tendríamos que haber tenido un ángulo de 90 grados. Entonces, para que sea esta característica, nosotros tenemos que tener un triángulo isósceles rectángulo. Nosotros solo tenemos un triángulo isósceles. Por ende, la alternativa a la cual es falsa es la letra E. Ejercicio número 1, entonces, alternativa correcta, letra E. ¿Sí? Ejercicio número 2. Dice, si al triángulo de vértices M1,2, N2,5 y P3,3 se le aplica una rotación con centro en el origen del sistema de ejes coordenados, se obtiene un triángulo de tal forma que el vértice homólogo de M, que lo pone como M', es menos 2,1. ¿Ya? Yo voy a hacer el dibujito, pero solamente voy a dibujar el punto M. ¿Por qué se lo voy a dibujar el punto M? Para ver cómo rota, porque me está dando solamente M', ¿ya? Si ustedes quieren hacer el dibujito completo, no hay problema. ¿Cuánto vale el punto M? En X1 y en Y2. Este es entonces el punto M. Y me dice que su homólogo, al cual se le aplicó esta cierta rotación, que no sabemos de cuánto es, me dio menos 2,1. Entonces aquí tenemos 1 y acá tenemos menos 2 y acá tenemos 1. O sea que aquí quedó el punto M'. ¿Qué significa? Que rote con respecto al origen. Significa que si yo tiro una línea de aquí para acá, y tiro una línea de aquí para acá, fíjense. Ya, este va a ser el ángulo de rotación. Lo más probable, como se ve este ángulo, es que sea un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahora, ¿Cómo puedo yo saber qué es un ángulo de 90? Primero que todo, podría, por ejemplo, sacar la pendiente. ¿Sí? Si yo saco las pendientes de estas rectas que se forman aquí, ¿ya? Si yo saco las pendientes de estas rectas, yo podría saber que si yo al multiplicar estas pendientes me da menos 1, significa que son perpendiculares, o sea que forman un ángulo de 90. Eso es una forma. O también nosotros sabemos que cuando un punto, por ejemplo, un punto P, X,Y, se hace rotar de forma antieraria 90 grados, mi punto homólogo que se va a obtener debido a esta rotación va a ser menos Y,X. Veamos si en este caso cumple eso, porque nosotros tenemos que M es igual a qué? Es igual a 1,2. Si yo supongo, o creo que esta rotación fue de 90 grados, mi M', ¿cuánto me tendría que dar según lo que está acá arriba? ¿Cuánto vale Y en este caso? 2. Y como está positivo, yo lo dejo negativo. Si hubiese sido, por ejemplo, hubiese sido menos 2, menos con menos, más, coma 1, porque el X se deja con el mismo signo, ¿ya? Entonces, fíjense en este caso, menos 2,1, ¿es lo mismo que está acá? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿fue una rotación de 90 grados? Fue una rotación de 90 grados. ¿Qué significa? Que ahora, cuando yo quiera conocer los otros dos vértices, tengo que hacer exactamente lo mismo que yo escribí acá arriba. Entonces, ¿cómo me va a quedar, por ejemplo, el punto N? El punto N, que es 2,5. Si yo lo hago rotar en 90 grados, ¿qué significa? Que mi N', ¿cuánto me va a dar? Dice que es menos Y, X. Recuerden que este es Y. Tengo que cambiarle el signo. Si está positivo, positivo con negativo, negativo. Por eso me queda menos 5. Coma, y el X queda con el mismo signo que está, coma 2. Entonces, uno de los puntos es menos 5,2. ¿Aca está menos 5,2? No, lo elimino. Acá tampoco, y acá tampoco. Y acá tampoco, fíjense. Entonces, podría decir al tiro que es la letra D. Pero corroborémoslo con el otro punto que es el P. El P es 3,3. Según lo que yo les dije, al rotar en 90 grados, implica que mi P' va a ser menos Y. ¿Cuánto vale Y acá? 3. Más por menos, menos 3. Y el X se mantiene, coma 3. Entonces, ¿está correcto? Está correcto y lo comprobamos con el otro punto. Por ende, para mi ejercicio número 2, la letra D es la alternativa correcta. Para esta parte de rotación, chicos, hay unas tablitas que las pueden buscar ustedes en internet donde me sale. ¿Qué pasa si yo roto algo porque se utilizan por lo general como ángulos súper característicos que dan esto que yo les acabo de decir, menos Y,X? Entonces, busquen tabla de rotación de figuras planas o en el plano cartesiano. Y le van a salir. ¿Qué pasa cuando lo roto en 90? ¿Cómo cambian los puntos en 180, en 260 y en 360? Como la vuelta completa va a quedar igual, ¿cierto? Pero para que a la gente que no ha visto esta parte busque esa tablita que es muy práctica. Ejercicio número 3, que también tiene que ver con geometría. Dice, un terreno cuadrado de área 160.000 metros cuadrados está representado en un mapa mediante un cuadrado de área un centímetro cuadrado. ¿Cuál es la escala de este mapa? Entonces, primero que todo, para yo trabajar con esta idea de la escala, yo tengo que tener, claro que me están dando, me están dando que yo tengo un cuadrado, bueno, esto no sé si parece cuadrado, pero un cuadrado supongamos de lado A, ¿sí? que este va a ser el, vamos a cambiar el color porque está como muy rosado, que va a ser el sitio real, ¿ya? O sea, el de área 160.000. Cuando yo lo llevo a escala, ¿qué hago? lo dejo un cuadrado más pequeño, supongamos de lado B. ¿Qué me da en las dimensiones reales? Me dice que el área, el área que va a ser igual en un cuadrado, a A por A, o sea, a A cuadrado, va a ser igual a qué? A 160.000, 160.000 metros cuadrados. Si yo aplico raíz cuadrada, llego a que A es igual a 400 metros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que el lado del cuadrado es de 400, perdón, solo 400 metros, no cuadrado, ¿ya? De 400 metros. Ahora, ¿qué es importante? Que acá abajo el área me está dando ahora que es de un centímetro cuadrado. Y esto es lo mismo que yo diga B por B, que es B cuadrado. Entonces, si yo aplico raíz cuadrada, voy a llegar a que B es igual a un centímetro, porque la raíz de uno es uno. Entonces, en este caso, yo tengo que tengo un cuadrado de lado B, acá tengo, pero de un centímetro, ¿ya? Y acá tengo que tengo un cuadrado de lado A, pero que es de 400 metros. Y cuando yo vaya a comparar esta idea de la escala como con el terreno real, con las dimensiones reales, tengo que tener ambas con las mismas unidades de medida. Acá está en centímetro, y fíjense, en todo el lado me sale un uno, así que lo más probable es que tenga que dejar todo en esta unidad de medida. Como este está en centímetros, tengo que pasar de metro a centímetro. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros, por ende, 400 metros, ¿cuántos centímetros tiene? ¿Y qué hago yo acá? Multiplico cruzado y divido, sería 400 por 100 dividido en uno. Lo que me dice que 400 por 100 es 40.000, dividido en uno es 40.000 centímetros. Entonces, yo puedo decir ahora que la escala va a ser de uno es a 40.000, que vendría siendo entonces la alternativa D. Entonces, importante, primero que todo, era, lo más importante en este tipo de ejercicio es que mis unidades de medida tienen que ser iguales, ¿ya? si ustedes no hubiesen visto esto del uno, vean las dos opciones, lo dejo en centímetro y lo dejo en metro y una de las dos tiene que estar en mis alternativas correctas, ¿sí? Entonces, ejercicio número tres, alternativa correcta, letra D. Vamos con el ejercicio número cuatro. Acá ya pasamos a datos y azar, ¿sí? Y me está dando un histograma. Cuando nosotros vimos esta parte del análisis de gráfico, yo les dije que, que son clases anteriores a esta, yo les dije que el histograma era un tipo de gráfico que reunía una variable continua, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar con intervalos y podíamos hacer una tabla de frecuencia, pero vamos a intentar sacar los datos leyendo simplemente del gráfico para ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? A la gente que le cuesta ver, que lo haga con una tabla de frecuencia. Ya enseñé cómo se hacen las tablas de frecuencias con histograma, así que la que no lo ha visto, que vaya a unas clases anteriores, y después prueba haciendo la tabla de frecuencia a este histograma en específico. Entonces, dice, en el histograma de la figura adjunta, dice, voy a cambiar el color para que se vea mejor, ya, en el histograma de la figura adjunta se muestra la distribución de masas corporales en kilogramos de un grupo de personas, donde los intervalos del histograma son de esta forma. Según este gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Dice que 36 personas tienen una masa corporal menor o igual a 30. Entonces, yo tengo que ir al 30, ¿dónde está el 30? ¿Sí? Ah, no, perdón, dice menor o igual a 50. Tengo que ir donde, aquí está el 50 y me está preguntando por los menores o igual a 50. O sea, son todos los datos de aquí para allá. ¿Cierto? Todos esos datos. Entonces, en el primer intervalo que es este que está acá, ¿cuántas personas tengo? 16. En el segundo intervalo que es este que está acá, tengo 12. Y en el tercer intervalo que va de 40 a 50, tengo 8. Si yo sumo todo esto, me da 36. Por ende, la alternativa A es verdadera. En realidad, 36 personas tienen una masa corporal menor o igual a 50. ¿Ya? Veamos la B. El B me habla sobre el rango. ¿Qué es lo que es el rango? El rango es el valor mínimo de esta distribución que en este caso estamos hablando de las masas que es la variable, ¿cierto? El valor mínimo de la variable menos el, perdón, el máximo menos el mínimo. ¿Cuál es el valor máximo de mi variable? 70 kilogramos y mi valor mínimo es 20. O sea, 70 menos 20. Y eso me da 50 kilogramos. Por ende, la alternativa B también es verdadera. Y semis, en total, hay 58 personas en el grupo. ¿Por qué esta es falsa? Porque fíjense, en el primer intervalo yo tengo 16 personas. En el segundo intervalo, entre 30 y 40, yo tengo a 12 personas. En el tercer intervalo, entre 40 y 50, que esta vienen siendo las frecuencias, ¿cierto? frecuencias absolutas, vendrían siendo 8 personas. Entre 50 y 60 tengo 22 y entre 60 y 70 también tengo 22. Si yo sumo todos estos números, miren, 22 más 8 es 30, ¿cierto? 30, 40, 50. Vamos a tener, si ustedes calculan, vamos a tener a 80, 22 más 22 más 8, más 12, más 16, vamos a tener a un total de 80 personas. Si yo sumo todas estas frecuencias, esta más, esta más, esta más, esta más, esta me da 80. Entonces, en total, ¿hay 58 personas? No, hay, hay 80. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Yo no puedo llegar y sumar estos números que están acá. Tengo que analizar cada uno de los intervalos, cuál es su frecuencia y ahí sumarlos. No llegar y sumar los números que me da el eje Y. Porque fíjense acá arriba, acá arriba yo tengo dos intervalos que tienen 22 personas. Ya, entonces, si yo sumo acá, voy a sumar solamente una vez 22 y yo tengo dos intervalos que están dentro de ese rango. Por ende, la C es la letra falsa. ¿Sí? Y los otros, ¿cómo los podemos corroborar? Bueno, acá es muy similar a lo que yo hice en el A. Vamos a corroborar solamente la letra E. Dice, un 20% de las personas tiene una masa corporal menor o igual que 30. Menor o igual que 30. ¿Dónde está el 30? Aquí. Entonces, me está hablando de todos los datos que están de aquí para allá. Y los únicos datos que están de ahí para allá es este intervalo que está acá. ¿Y cuántos tiene este intervalo? A 16 personas. O sea, son 16 personas de un total ¿de cuánto? De 80 personas. Esta división me da igual a 0,2 que si yo lo multiplico por 100 es el 20%. Lo que implica que este 16% es, sí, es el 20% de 80. Por ende, la tercera también es verdadera y como acá me pide la falsa vendría siendo la letra C. ¿Sí? Entonces, alternativa correcta para la ejercicio número 4, letra C. Ejercicio número 5 dice, de un conjunto de n elementos distintos con n mayor a 2 se extraen todas las muestras posibles sin orden y sin reposición de tamaño 2. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el número total de estas muestras? Entonces, chicos, en este caso estamos hablando de la materia que se llama combinatoria. Para la gente que no la ha visto la puedo buscar. Dentro de la combinatoria yo tengo tres posibles casos. Puede ser varianza, puede ser permutación o puede ser combinación. La combinación es la única en donde no importa el orden o sin orden. En estas otras dos es con orden. Por ende, al decirme sin orden y sin reposición yo se alquilo que es combinación. ¿La combinación cómo se calcula? M, por ejemplo, sobre K. va a ser igual a M sobre K. Fíjense que no es una fracción, es igual a que es lo mismo que diga M factorial K factorial M menos K factorial. ¿Y qué representa M y K? Eso es súper importante, ¿ya? Porque M bueno, en este caso es distinto, ¿cierto? Porque lo estoy haciendo como en general, no lo estoy haciendo relacionado acá lo que está acá arriba, ¿sí? Entonces este K es el tamaño de la muestra, ¿ya? Tamaño de la muestra y este M es el número de elementos que tiene este conjunto, número de elementos que va a tener esta muestra en total, ¿ya? Entonces fíjense, en este caso yo sé que el número de elementos total dice con N elementos distintos yo sé que es mayor a 2, pero sé que es N, ¿ya? Entonces me va a quedar la combinación de N porque N es el total de elementos pero se extrae una muestra solo de tamaño 2 por endémica que es el tamaño de la muestra va a ser 2 y esto va a ser igual a que según mi fórmula a N sobre 2 me dejo expresado hasta ahí nomás también me podría haber dicho N factorial ¿sí? 2 factorial por N menos 2 factorial pero me puede haber dado esto o esto que son exactamente lo mismo pero esto que está acá por ejemplo no es lo mismo que esto por eso ese no puede ser ¿ya? ¿por qué? porque no es lo mismo chicos porque para que hubiese sido lo mismo acá me dice que N es mayor a 2 ¿qué quiere decir eso? que en ningún caso es igual a 2 si hubiese sido igual a 2 este N menos 2 me hubiese dado 0 y 0 factorial es 1 y ahí si me hubiese dado este pero acá me está diciendo el enunciado que N es mayor a 2 así que en este caso nunca va a ser 0 ¿ya? por ende la alternativa correcta es la letra E que es lo que se representa acá N sobre 2 ¿si? entonces ejercicio 5 letra E buscar esta idea de combinatoria ¿qué significa esto? de que importe o no importa el orden que veanlo con ejemplos un poco más claro también hay una clase anterior de esta parte en donde trabajamos varianza permutación y sobre todo esta idea de combinación que entra mucho más que las otras en la PCU ¿si? ejercicio número 6 dice si el promedio y la varianza de una población compuesta por esos elementos son 4 y 2,5 respectivamente entonces el valor de A cuadrado más B cuadrado es entonces en este caso primero que Tommy se me está hablando del promedio ay perdón se salió ahí la alternativa está diciendo que el promedio y la varianza son 4 y 2,5 respectivamente recuerden que el promedio es lo mismo que la media aritmética y se deja de esta forma ¿cierto? eso es como su símbolo entonces este es igual a 4 me está diciendo que la varianza que nosotros siempre la hemos escrito con esta letrita al cuadrado es igual a a 2,5 ahí la regla ¿ya? entonces me está diciendo ¿cuál es el valor de A cuadrado más B cuadrado y yo sé que los elementos que componen esta población es 2,3 A y B entonces ¿cómo yo saco el promedio de esto? el promedio de esto yo tengo que sumar todos los elementos y lo divido por el total de elementos que están compuestos o sea 1,2,3 por 4 y a mí me está diciendo inicialmente que el promedio que esto tiene que ser igual a 4 entonces acá ¿qué se puede desprender? yo voy a decir que 2 más 3 es 5 más A más A más B y este 4 que está multiplicando dividiendo perdón lo voy a pasar multiplicando y 4 por 4 es 16 como este está positivo va a pasar negativo me va a quedar 16 menos 5 por ende de esta primera expresión yo llego que A más B es igual a 11 ya importante tener ahí ese dato lo voy a encerrar en otro color A más B igual a 11 ya entonces eso con respecto primero al promedio vamos a analizar ahora qué podemos hacer con la varianza ¿cómo se calcó calculaba la varianza? la varianza se calcula como la varianza la voy a escribir acá es igual a que a la sumatoria de cada variable menos el promedio al cuadrado partido en el total de datos ¿a qué se refiere? cada variable ¿cuál es mi primera variable? 2 2 paréntesis 2 menos el promedio y el promedio es 4 esto al esperen un poco esto paréntesis al cuadrado como es una sumatoria más y tengo que hacer lo mismo con todos los datos después mi otra variable es 3 3 menos el promedio que es 4 al cuadrado más mi otra variable que es A A menos el promedio que es 4 al cuadrado ¿sí? y más ¿qué? más mi última variable que es B menos 4 al cuadrado y todo esto partida en el total de datos ¿cuántos datos tenemos? 1 2 3 y 4 esto me dice que es igual a 2,5 entonces primero que todo voy a hacer acá algunos cálculos para después ahorrarme un paso porque me queda poco espacio entonces fíjense 2 menos 4 es menos 2 y menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2 menos por menos más y 2 por 2 4 por ende todo este paréntesis me da 4 positivo el que está acá es 3 menos 4 me da menos 1 y menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1 la misma idea negativo con negativo positivo y 1 por 1 1 entonces me da 1 positivo y estos otros los vamos a desarrollar como cuadrado de binomio y este que está acá pasa por acá como estáis viendo multiplicando ¿sí? entonces ¿qué me quedó? me quedó 4 más 1 esto que está acá cuadrado de binomio el primer término acá hay un más así que no tengo que tener cuidado porque si hubiese acá hubiese un menos sería complicado pero como hay un más no importa entonces al cuadrado si este de acá es negativo este de acá también es negativo dos veces el primer término por esto es una el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado ¿cuál es el segundo término? el 4 4 al cuadrado es 16 más por este más que está aquí la misma idea el primer término al cuadrado ¿cuál es el primer término? b cuadrado como este es negativo este es negativo dos veces el primer término el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado que es 16 y 2,5 por 4 es igual a 10 ¿ya? entonces fíjense en este caso tengo 16 voy a tomar todos los números más 16 más 4 más 1 16 más 4 20 más 16 son 26 más 1 son 27 a ver no sé si lo que dije está bien 16 más 4 es 20 no más 16 son 36 y más 1 son 37 entonces voy a escribir acá arriba ¿qué me quedó? con todos los números yo dije que me sumaba 37 ¿cierto? ahora ¿qué más? el a cuadrado más a cuadrado acá esto 2 esto que está acá son todas multiplicaciones 2 por 4 me va a quedar menos 8a y los números ya lo sumé todo así que este no lo considero ni este ni este ni este después ¿qué me queda? más b cuadrado y acá me queda lo mismo dice 2 por b por 4 y hay un signo negativo que es 8b y esto es igual a 10 entonces a este lado de la igualdad voy a dejar a cuadrado y b cuadrado ¿por qué? porque eso es lo que me está pidiendo el enunciado vamos a cambiar de color entonces a cuadrado más b cuadrado y todo lo otro lo voy a dejar al otro lado de la igualdad fíjense este 37 está positivo pasa para acá negativo 10 menos 37 me da menos 27 y tengo que pasar lo otro que es este 8a y este 8b como están negativos ambos pasan positivos o sea perdón como ambos están negativos ambos pasan positivos y ahora fíjense bueno el a cuadrado b cuadrado es lo que yo estoy buscando pero ahora voy a trabajar con este otro lado me quedó que a cuadrado más b cuadrado es igual a que es igual a menos 27 y el 8a con el 8b tienen en común el número 8 se me va a quedar más 8 factor de a más b y nosotros sabemos por lo primero que usamos que a más b es 11 por ende a cuadrado más b cuadrado va a ser igual a que a menos 27 más 8 por 11 8 por 11 88 y 88 menos 27 me va a dar 61 por ende a cuadrado más b cuadrado es igual a 61 entonces alternativa correcta letra b importante entonces saber cómo se calculaba el promedio o la media media aritmética recuerden que es lo mismo y la varianza vamos con nuestro ejercicio número 7 y el último de esta clase que dice así dice cuando Andrea visita al nutricionista este le indica que este ejercicio también lo vimos cuando analizamos a esto también es dato ya sano le puse ahí arriba es que temático este ejercicio lo vimos cuando desarrollamos intervalos de confianza ya tiene que ver con distribución normal con la parte de la distribución normal pero recuerden que distribución normal está muy ligado con intervalo de confianza pero específicamente distribución normal ya que es lo importante para la gente que se perdió esa clase lo vea ya habíamos realizado este ejercicio pero siempre está bueno para la gente que no la entendió quizás esta segunda vez verlo nuevamente dice cuando Andrea visita al nutricionista este le indica que su masa corresponde al percentil 90 de nuevo puse la alternativa que lo que era el percentil 90 el percentil lo que hace es dividir mi total de muestra en 100 partes iguales entonces que me diga el percentil 90 es 90 dividido en 100 que es lo mismo que 0,9 entonces recuerden el percentil toda mi muestra se divide en 100 partes iguales entonces 90 de 100 equivale al 0,9 ya entonces dice cuando Andrea visita al nutricionista este le indica que su masa corresponde al percentil 90 de la distribución de las masas de la población de mujeres de su edad y estatura en el país si se sabe que la masa de esta población se modela a través de una distribución normal con varianza tanto me está diciendo que esta variable que tiene que ver con la masa de estas personas se distribuye normalmente con un cierto promedio y una varianza ya me está diciendo que esta varianza es igual a 4 kilogramos cuadrado entonces si yo le aplico raíz cuadrada puedo obtener que la desviación estándar es igual a 2 kilogramos cierto la raíz de 4 es 2 dice y Andrea tiene una masa de 50 kilogramos este dato es súper importante cuál es aproximadamente la media de esta distribución o sea cuál es mi incógnita la la media o promedio cierto entonces chicos importante primero que todo nosotros cuando algo se distribuye de forma normal nosotros teníamos una cierta nosotros teníamos una cierta función que era como de esta forma como nosotros no sabemos integrar lo que nosotros tenemos que hacer es tipificar para qué tipificábamos porque estas tablitas que esta tablita me la dan en las instrucciones me da el valor aproximado de la de esta curva dependiendo de lo que nosotros estemos usando ¿sí? por eso es que es necesario tipificar para poder usar esta tabla y obtener estos valores ¿ya? que tienen que ver con el área abajo de esta curva entonces ¿cómo se tipificaba? nosotros teníamos primero que P nosotros queremos llegar a algo así Z menor o igual le voy a poner esta Z sin palito para distinguirla pero esto también es una Z ya más pequeñita fíjense acá también Z grande Z pequeñita Z grande Z pequeñita entonces nosotros ahora para tipificar necesitamos conocer este Z ¿cómo se calculaba este Z? se calculaba como mi variable que en este caso mi variable es la masa de Andrea por ende mi variable vamos a poner primero por ejemplo un H que es mi variable menos el promedio partido la desviación estándar no es la varianza entonces ahí teníamos que tener cuidado porque por lo general este tipo de ejercicio me da la varianza pero yo sé que si yo saco la raíz cuadrada de la varianza obtengo la desviación estándar entonces mi H que es mi variable en este caso que es la masa de Andrea es 50 el promedio yo no lo conozco por eso lo dejo como expresado como mu y yo sé que la desviación estándar es 2 por eso después se llega a esta idea porque esto lo tenemos que reemplazar en esa Z chiquitita me va a ver que la probabilidad de que Z sea menor o igual a que a 50 menos mu partido en 2 o en el promedio es igual a que me decía que esta variable que es la masa corresponde al percentil 90 o sea que esta probabilidad es igual a 0,9 yo al mirar la tablita este 0,9 lo tengo que buscar en este lado porque en este lado de la tabla me dice la probabilidad de algo que tengo yo que es esto que tengo acá me da cierto valor y donde está el 0,9 aquí que significa eso que cuando la probabilidad es 0,9 este número que está acá que es 50 menos el promedio partido en 2 tiene que ser 1,28 por ejemplo si no hubiese tenido yo el 0,9 y hubiese dicho Z menor o igual a 1,28 yo voy al 1,28 y hago lo contrario digo que toda la probabilidad es 0,9 pero acá me están dando la probabilidad y para que me dé esta probabilidad este Z tiene que tomar algún valor y ese valor me lo da este lado de la columna entonces yo sé que para que esta probabilidad me dé 0,9 este 50 menos el promedio partido en 2 me tiene que dar igual a 1,28 y acá es llegar y despejar el promedio porque 50 menos el promedio este está dividiendo pasa multiplicando me da 2,56 ahora como este está negativo lo voy a pasar para ya positivo y este que está positivo lo paso para acá negativo entonces llego entonces a que el promedio y al hacer esa resta van a llegar que el promedio es igual a 47,44 kilogramos y esa es la respuesta de este problema por ende el ejercicio número 7 que tiene que ver con datos y azar sobre todo con distribución normal viene dada por entonces alternativa correcta letra B y con esto hemos finalizado con la clase de hoy que es el segundo hicimos ejercicio sobre geometría y datos y azar algunos ojalá pudiésemos hacer todos pero no se alcanza sobre el ensayo oficial del DEMRE admisión 2018 entonces nos vemos para la próxima clase el conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca las ciencias las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas porque no hay desafíos imposibles universidad mayor para espíritus emprendedores trabajan y en